Hola a todos, soy DonPJC y esto es Minecraft Extremo Y madre mía la paliza que me pegué yo el otro día, que el otro día para mí fue ayer, domingo día 11 Que fueron 8 horas, 8 horas, 8 horas grabando Minecraft, increíble, pero bueno, tenía que aprovecharlo En fin, un abuso, pero bueno, estamos aquí para qué, para pillar a un amigo caballo Un caballo que por cierto, me tenéis que decir qué nombre queréis que le coloque al caballo Si lo encuentro, que creo que sí, porque la otra vez vi unos cuantos por ahí Por otra parte, también quiero que me digáis una cosa súper más importante Y es, este es el penúltimo capítulo de todos, así que, ojo, se acaba, el próximo capítulo es el fin Es el último capítulo, queréis, mira, ahí hay caballos ¿Queréis que lo haga en directo o no lo haga en directo? Porque importante eso, ¿no? Así que ya me diréis, ¿qué caballo es digno para Kratos? Pues obviamente ninguno, aunque se fusionen los cuatro Se convierte en un Super Saiyan Blue No son dignos No son dignos para Kratos Pero bueno, vamos a quitarnos el escudo, por cierto Vamos a pillar uno al azar Por ejemplo, este, Manchitas, podría llamarse Pero no, me vais a poner vosotros el nombre que queráis que le ponga Por cierto, el último vídeo me gustaría hacerlo en directo Ojo, ojo, pero si os gustaría, ¿vale? ¿Tenéis? Vamos, vamos, vamos Yija, yija, yija No, no puede ser Este parece ideal para Kratos porque, ey, está aguantando Está aguantando el poder de un dios Vamos, yija Vámonos Vámonos Vamos, caballito Nada, tío Pues este va a ser el digno Ahí está, sí señor Y ahora nos bajamos Supongo que no podemos Me había traído manzana porque Igual tenía que domesticarlo así Pero voy a probar con No Voy a probar con, a lo mejor Ah, espérate Chif Ah, amigo, vale, perfecto Y así, ojo, armadura de diamante Porque en el capítulo anterior Que fue una locura de capítulo Ya sabéis que hice una maratón Ah, ocho horas Me cago en panino Y bueno Que Conseguimos una armadura de diamante Porque fuimos hasta el EN Para encontrarlo Lo encontramos Y ya está Bien Aquí va a aparecer un carterito Para que votéis Si queréis que haga Un directo O no Como capítulo final Que sería el próximo, ¿vale? Ya, ya anunciaré yo Cuando sería el directo Y todo el rollo, ¿vale? Así que Lo anunciaré tanto por YouTube Como por Twitter Así que Seguidme Suscribiros Y todo el rollo Para Y ya podemos montar Uy, sube los escalones Ojo Sube los escalones Solo Podemos correr Sí, esto parece que galopa ¿No? A ver Esto anda Y esto galopa Vale Tampoco es que haya mucha diferencia Pero Ey, no está No está nada mal Me cago en panini Mira Tú, chaval ¿Cómo estamos? A tope ¡Hija! Lol, 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 lol Que me como la casa esa En fin ¿Nos cargamos las de esto o no? Sí, nos las cargamos Eh, eh, eh Uy, chaval Uy, chaval Uy, chaval Que estoy practicando aquí con el caballo Y a punto me mato Eh, un arquerito ¿Podemos disparar con el caballito? Sí, sí que podemos Y otra más Y muerto Ahí está Oh yeah ¿Cómo? ¿Cómo irán a dos? Bueno Espérate Las caídas Ahí está Fijaos cómo sube Suben los bloques de dos En dos ¿O me lo apareció a mí? A ver No Pero podemos Oh Saltar mucho más Qué guapada tú Pues la verdad es que mola Vale Vale Tú Tenemos daño de caída Parece que no tanta Que mola Mola un montón Bueno En fin Lo que os está diciendo Que me digáis Si queréis directo o no Ya sabéis Ah Que botéis Cojones No me esperaba eso En fin Vamos a dejar aquí el caballo Ya sabéis Me podéis poner en los comentarios Qué nombre os gustaría que llamase Porque además tengo aquí Una etiqueta preparada Para que vosotros Coleguitas Pues me digáis Y se la coloquemos Al caballito Así que Que ha dicho Bien Ahora qué vamos a hacer Pues lo que vamos a hacer Es pillar bolas Ten Y además tenemos que ir Y vamos a ir ya Vamos a ir ya Sí 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 Vamos a ir ya directamente A lo que viene siendo El El nether El nether ¿Para qué? Ahora lo veréis amigos Ahora lo veréis A ver el lagazo A ver el lagazo ¿Todo bien? Y ese tío Hola Toma Pilla Me cago en Me cago en Ahí está Madre mía Chaval Los lagazos Me va fatal siempre el nether En estos momentos Pero bueno Ahí veis un poquito el ordenador Lo que está consumiendo Y todo el rollo Bueno No lo sé si veis Lo amarillo ¿No? Pero bueno Ahí veis también los frames Y todo el rollo Que va bastante bien Aquí en el nether Realmente Lo que pasa es que Lagué al principio Muy molesto Muy molesto En fin Vamos a pillar Esta espada Esta espada Bla 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 El arco lo voy a quitar de aquí Porque no me apetece Me he traído muchas cosas Que no debería Pero bueno Pero bueno Vamos a comer Y vamos en busca de Varita de Blaze Varita de Blaze Es lo prioritario Así que LOL Vale No me acordaba de eso Vamos a dejar esto abierto Bonito Vale Y no me atacan Así que guay LOL Mira tú que bien Tenemos fuerte Madre mía Como esquivo Como esquivo Coleguis LOL LOL Habéis visto o no Que esquive Madre mía LOL Bueno Me han dado Oh Me han dado Varita de Blaze Yo creo que necesito una Y con uno me valdría Así que podríamos Largarnos ya Y el otro Ha muerto Creo Creo Si Ahí está la experiencia Y no me ha dado nada En fin Vamos a volver Que tampoco ¿Quién más ¿Quién más me dispara tío? Es que escucho disparos ¿De dónde hemos venido? Desde ahí Vale Perfecto No me quiero perder Como la otra vez Vale Pues Parece que me habían disparado Bueno En fin Cerramos Y nos largamos Yo creo que con esto Tenemos de sobra Así que nada Vale Objetivo del vídeo Objetivo es pillar Fijaos Está siendo de noche ya Pillar lo que viene siendo Las perlas de En Y también vamos a pillar Un poquito más de experiencia Pero lo importante De este vídeo Y es lo que voy a hacer Es la preparación Para terminar Y llegar hasta el En Hasta el portal del En Así que no sé cuánto durará El vídeo Pero espero Bueno Haré cortes y todo el rollo Ya lo sabéis En busca Como digo De Endermans A ver si tengo un poquito De suerte Y me aparecen los tres Ahora Si me aparecieran los tres Y me dropearan La perla de Ender Estaría genial Para hacer ojos Y colocarlos En el En Que ya sabéis Que en el capítulo anterior La maratón que he hecho Pues Que lo habré dividido Lo habré dividido Seguramente Entre vídeo Esa maratón Porque es una locura Y eso Así que Supongo que se habrá dividido Me había parecido Ver algo ahí Tío ¡Ué! Le he dado ¿Eh? Le he dado No No me No me lo creo Tío ¿Me lo he cargado? No me lo he cargado No me lo he cargado Me lo he cargado Por favor Algo No me ha dado una mierda Tío No me ha dado nada Tío No me ha dado nada Me lo he cargado Pero no me ha dado nada Y se pone a llover Tío Y se pone a llover La lluvia mola un montón ¿Eh? No sé dónde cojones están Están escondidos Este pilar Ya sabéis que lo hice Porque este pilar Para allá Nos lleva directamente Hacia el portal del EN Que como digo Está en el vídeo anterior A este La La búsqueda ¿No? De ese portal Que la verdad Me llevó Me llevó un tiempo ¿Eh? ¿Estaba yo cagado? No, lo siguiente Ahora ya Como veis Me desenvuelvo muchísimo más Tengo más confianza Aún así estoy asustado Porque un pequeño fail Supone el fin de la serie Y un fracaso total Al menos por aquí Se va un poquito mejor Vale A ver si me acostumbro A darle al 1 Que es muchísimo más sano El 1 y el 4 El 1 y el 4 Y luego El 2 y el 3 El 2 Y el 3 En vez de mover la ruedita Que la ruedita muchas veces Lol Un Enderman Comamos No ¿Lo ves? Comamos Y vamos a enfrentarnos A él Se pone ahí nerviosito Le hemos dado Así que guay ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Vámonos Me ha dado nada Tío ¿Lo ves? Es que ya me he cargado a 2 Y no me ha dado nada Tío Es cierto que tengo Bastante basurilla Eso es verdad El arco este Lo podría juntar A este otro Vale Se está Está amaneciendo Tío Un Enderman Dos Enderman Y se va Se acaba de ir ese Vale Ese sí que nos ha ido Este tío Va a morir O sea Este tío Le da bastante fuerte Venga ya tío Si hago así Vale Me lo he cargado Pero ¿Dónde se ha ido tío? Me lo he cargado tío Pero ¿A dónde coño se ha ido? Porque es que no he visto Ni que me haya dado experiencia Es que no he visto Ni que me haya dado experiencia Joder Tío Pero ¿Por qué Esa mala mierda Es suerte tío? Ya van dos ¿No? Come amigo Vámonos Pero no me da nada Tío Van tres ya Y no me han dado nada Tío Es que es una puta mierda Joder Mira que los encuentro Colegas Mira que los encuentro Al menos Que eso también es otra Para encontrarlo El trabajito que cuestan Pues Mola Porque en el desierto No llueve Pero está húmedo Muy buena Pablo Muy buena No sé si sigue lloviendo Yo creo que sí Porque está nubladete Así que tiene que seguir lloviendo Además están los charcos Que eso Es un fallo del juego ¿No? Técnicamente Porque aquí en el desierto No llueve Y está lloviendo O sea Y está esto húmedo Si no llueve O sea No No sé si me entendéis Pero Este lógica Al menos por el desierto Se ven bastante bien Los Enderman Eso está guay Así que Cuando caiga otra vez la noche Volveré Volveré Creo que es lo mejor Mientras tanto Aprovecho el día O lo que sea ¿Lo veis? Es que sigue lloviendo Y necesito más libros Por lo que también Necesito más Ven No tengo salud ¿Eh? Pues como tío Mientras tanto Está lloviendo Así que La primera espada Sería lo suyo Tío ¿Dónde está El puto Enderman Colega? No Ahora no aparece Tío Es tímido Este Este Enderman Si lo miras En vez de atacarte Se larga Ha salido tímido El tímido de la familia Y ya está Y ya se ha hecho De noche De nuevo A ver si Encontramos Un maldito Enderman Y eso Y ya está Y me lo cargo Y me da Ender Spell Que necesito dos Solamente Me cago en todo Y vaya Tormenta que hay ¿No? Porque no para de llover Me voy a ir Al desierto De nuevo Colegis Están Gracias Amigos Están Como Real Pareciendo Ahora Guau Vaya rayaco ¿No? Que chulo Tú Una noche Eléctrica Tío Es una noche Una lluvia Eléctrica No sé muy bien Cómo se Se llama Chaval Como me pegó Un rayaco A mí Lo flipo ¿Eh? Lo flipo Porque Sería muy mala Suerte ¿No? Me voy a ir Al desierto Un poquito Uepa He visto He visto Algo He visto Hay algo Tío He visto Dos Enderman No uno Dos Amigo Dos Tres Que sean Tres Pues venga ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Amigo Vámonos Muere Nada tío Está Estupendamente Vamos a mirar A otro Tú no te metas Campeón Antes de perderlo Sí, sí Es a ti Es a ti Tenemos otro ahí Vámonos Me ha dado una Me ha dado una No sé si él O no Había otro tío Se ha ido Se ha ido tío Ha dejado de llover ¿No? O es que estoy muy dentro Del desierto Mira, mira, mira Como venía Sigiloso ¿Ven? Cabezón Había un enderman Más por aquí Tío Hijo de Puta El arquero Chaval Lo peor Es que me lo he imaginado Tío Que soy tonto Lo peor Es que lo he visto Venir Lo he visto Todo Toda esa secuencia Lo he visto Y me he reído En mi mente Un enderman Corre 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 Vale Vámonos Tú puto Enano Atrás No, si al final Me mata Me voy de aquí Amigos Me voy de aquí Pero ya Pero ya Una bruja por ahí Voy a pasar de todo Me voy pero ya amigo Objetivo superado Objetivo superado No, lo siguiente Objetivo superado Buenísima esa Objetivo superado Tío Objetivo superado Tenemos dos perlas Y dos de blaze Y dos de blaze Bueno, tres Objetivo superado Tío Objetivo superado Vámonos Vámonos Preparativos ahora Para largarnos Directamente Vamos a dejar aquí Todas las cosas El arco Super importante Y yo creo que ya estaría Yo creo que ya estaría Me voy a llevar esto también Para dejarlo Yo que sé Por aquí Vale Aquí voy a dejar Esto Tenemos once De doce Pero ya tenemos una colocada Esto es para el caballo Esto es para mí Esto es para mejorar La espada Yo creo que no va a merecer la pena Ni siquiera El diamante este Para las botas Uh El casco hay que mejorarlo de nuevo Y la bota de diamante Creo que la voy a mejorar Ojo La voy a mejorar también Con un libro Porque no Solamente tienen caída de pluma Así que Por eso lo de los libros Colegis Para ello tengo que matar Y para ello Puedo ya dormir Tran Tranquilamente amigo Perfecto 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 Ahora mismo estoy con un Si Lo he conseguido En plan Vámonos Pero todavía queda la parte final Y como he dicho ¿Queréis que lo haga en directo? ¿O no? Porque es importante Amigos Ahí está Estoy esperando A que se debilitara Por cierto Hay un excreto El amigo Ahí Cojones Que me ha dado Que me ha dado Tío No sé que me ha dado Pero bueno Y muerto Y la vaca esa No sé que mira Amigos Que mira esa vaca Tío Que miras vaca Que mira Que mira Mira Se vuelve todo loca Y Vas a morir Amiga Vas a morir En fin Practicando con el arco Aunque no debería Porque gasto flechas Y hablando de flechas Debería matar a pollos No Realmente no Bueno sí Para conseguir toda la experiencia Y demás Vale A ver Vamos a hablar bien Vamos a Por partes Esto fuera Vale Y Esto por aquí Ahí está Siguiente Vale Aquí Aquí está Todo lo que me tengo que llevar Vamos a dejar aquí Basura Es 22 Nada más Ni nada menos Tío Yo voy a pasar De esto Se me ha ido Con lo de la protección Y todo Yo creo que se me ha ido He subido un poco de nivel De al menos ponerle Mira Dos de protección Que tengo En vez de todo esto Pues Esto y esto A ser posible Espero que sí Coste 2 Y ahora Esto y esto Coste 10 Pero lo tengo Así que Tendró que cabe Algo es algo ¿No? Pues colocado Esto está un poco chungo Pero bueno Yo espero que sirva Este Pues me da un poco igual Que se rompa ¿Por qué? Porque me voy a poner una calabaza Y Este Me lo voy a quitar ya Y vamos a irnos Pero ya del tirón Antes tengo que limpiar Todo el inventario Y más grava No hay por aquí Así que nada El escudo Lo voy a dejar Me voy a colocar Este otro nuevo escudo Voy a pillar Todas las cosas que quiero Que es Bueno Madera Así Esto 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 para la etiqueta Para saber el nombre Del caballo Que lo vais a poner Y decidir vosotros Esto lo voy a dejar ahí Porque no quiero Estoy muy tenso Estoy maldita Tenso Así que Nada Vamos a llevarnos Esto Vamos a terminar Con todo Y esto Va a ser mi inventario Prácticamente Lo tengo que limpiar Todavía un poquito Pero Prácticamente Va a ser eso Cuidado Pablo No te caigas ¿Vale? O sea Que solo faltaría Ahora que te mataras ¿Eh? Después de esto Va Y te matas Amigo Fijaos que la pala Se va a morir Venga Dame un Pedernal más Y sobrevives Ahí está Pues sobrevive la pala Tío Va a sobrevivir La pala va a sobrevivir ¿Qué cojones? Tío Sobrevive Y si le pongo uno Coste cuatro Amigo Amigo La pala sobrevive La pala Sobrevive Y yo continúo A ver si sale Vámonos Me queda una Y vámonos Yo también digo eso Amigo Yo también digo eso Amigo Perfecto Con esto Me vale Bien Y ahora Ojo Ojo Con todas las flechas Que me van a venir aquí Son 51 por 4 Toma ya Otras 200 Tú Otras 200 flechas Supuestamente Debería estar yo Sobradito Amigo Debería estar yo Sobradito Vale Tenemos un nuevo arco Este arco Lo vamos a dejar ahí Porque ya no lo queremos Queremos el de poder 4 Que va a ser la leche Y sabéis que Que esto Me lo voy a quitar Ahora mismo Y me voy a colocar Esto Estoy ya preparadísimo Vale Estoy No en serio Estoy ya preparadísimo Oh yeah Vale o sea Nunca está de más Y eso Gente Aquí termina El último Penúltimo Perdón Capítulo De la serie El último capítulo Será en directo O eso espero Depende también De lo que habréis De lo que hayáis votado Porque si votáis Que no quiero Que no queréis Que sea en En directo Pues no lo subiré En directo Lo haré yo por mi cuenta Ya está y lo subiré Pero Me gustaría hacerlo en directo La verdad es que me gustaría Hacerlo en directo Algún día que pueda Os avisaré con tiempo Y será dentro De muy prontito A poca A poca Si a poca Y os vais a cagar Os vais a cagar Con la serie Así que No tengo más nada Que añadir Dejad Las sugerencias Para aquí Para el compañero Cuadrupedo Vale De cuatro patas El caballo Y Que raro estoy Con esto Tío Y Compañeros Acompañadme En esta aventura En directo Muy prontito Lo avisaré Por youtube Y por twitter Así que Fua Que ganas Vamos a irnos Directamente ahora No Ahora no Nos vamos a ir En directo Lo dejamos aquí Espero que os haya gustado Como siempre Lol Tú gasta flechas Pablo Lo dejo aquí Un saludo Y hasta más ver Adiós 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 Adiós